Cuando yo había nacido llegaron los misioneros josefinos, entonces me habían bautizado Carlos Pascual. Y entonces mantengo los dos, el nombre ancestral y la de occidental. Bueno, en la cédula está Carlos Pascual, pero las comunidades me identifican como Mishki, Chuliumbo. Mishki 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 Antes era prohibido a los jóvenes, los niños, ir a las fiestas. Entonces, bueno, yo salí de la casa porque mi mamá me dijo que cuidara a los pequeñitos, a mis hermanos y que no aparezcan en las fiestas. Pero mis hermanos pequeños quedaron dormidos. Entonces yo me fui a un kilómetro, estaban de fiesta. Y llego a las seis oscuros y encontré gente, como unos 100, 200 personas en una boda. Encontré a mi padrino, padrino bautizo, entonando violín. Pero no entré al interior, sino de afuera, él estaba observando. Y se levanta y se caía mi padrino. Y yo entré, estaba tomado, entré y recogí un violín que tenía, un violín hecho por él. Y cogí y estaba entonando violín. Entonces los mayores decían, vean, niñito, niñito, estamos bailando. O sea, yo no aprendí a entonar violín en un colegio, en un conservatorio, sino solamente al oído. Y era primer invitado en las fiestas. A los 15 años ya era primer invitado. Es que en ese tiempo no había equipos de sonido, no había ni guitarras. Entonces, bueno, era solamente el tamboril y un violín. Y eso era para hacer fiestas.